¿Cómo presentar una queja ambiental? La Comisión de Calidad Ambiental de Texas se compromete a proteger la salud pública y los recursos naturales de Texas, y usted puede ser un valioso participante en el cumplimiento de esta misión. ¿Cuáles son algunos problemas ambientales posibles? Existen varios problemas ambientales posibles que podrían entrar dentro de la jurisdicción de la TCQ, la cual acepta presentaciones formales de quejas. Si usted observa agua que podría estar contaminada, observa o huele algo desagradable en el aire exterior, observa terrenos que podrían estar contaminados, tiene problemas con el agua potable de un suministro público de agua, tiene información o evidencia de un problema ambiental, tiene un problema con una persona o una compañía certificada o registrada ante la TCQ. ¿Cómo reportar una queja? La TCQ está disponible las 24 horas del día para recibir quejas dentro de la jurisdicción de la agencia. Una de las mejores y más rápidas formas de reportar un problema ambiental es accediendo al formulario de quejas en línea mediante un teléfono celular inteligente. Simplemente escanea el código QR que aparece en este momento en pantalla. También puede acceder al formulario de quejas tanto en inglés como en español en el sitio web de la TCQ. Ahí puede encontrar información adicional sobre todo el proceso de quejas, así como enlaces a las 16 oficinas regionales de la TCQ. También puede llamar sin costo a nuestro número de teléfono. ¿Qué esperar cuando se comunica con la TCQ? Después de presentar una queja, una oficina regional de la TCQ se comunicará con usted para hablar sobre los detalles de su queja, favor de estar preparado para compartir lo siguiente. La naturaleza del problema. La ubicación del problema. La fecha y hora en que observó el problema. ¿Quién o qué es la fuente del problema, si lo sabe? Así como cualquier otro dato que podría tener, específicamente información de testigos, documentos, fotografías o video. Al presentar una queja, puede hacerlo de forma anónima, ya sea en línea o por teléfono. Sin embargo, si prefiere permanecer anónimo, esto impide que la TCQ le haga saber los resultados de cualquier investigación. En algunos casos, esto podría impedir que la TCQ tome cualquier tipo de acción. Si decide identificarse, sepa que la TCQ hace todo lo posible para proteger la confidencialidad de las quejas. Sin embargo, dicha confidencialidad no puede garantizarse. ¿Cómo se procesan las quejas? Con y sin información de respaldo. Si presenta una queja sin información de respaldo, la TCQ escuchará y revisará sus inquietudes para luego investigar si lo considera adecuado. Entre más detalles proporciona, mejor será la respuesta de la TCQ. Si presenta una queja con información de respaldo, después de escuchar y revisar la relevancia y la veracidad de su información, la TCQ determinará si es necesario realizar una investigación. Si la información que proporcione puede utilizarse como evidencia de una infracción que requiere acción ejecutiva, la TCQ podría pedirle realizar una o más de las siguientes acciones. Firmar una declaración jurada. Rendir testimonio en corte. Certificar que ha seguido los procedimientos de la TCQ para la recopilación y el manejo de evidencia física. Demostrar que la información se obtuvo de manera legal. Tenga en cuenta que si su información se utiliza como evidencia de una infracción, su identidad podría ser revelada. ¿Qué esperar después de presentar una queja? Si la queja recibida dentro de la jurisdicción de la TCQ es una amenaza inmediata a la salud pública, la agencia dará respuesta dentro de 24 horas y, por lo regular, mucho antes. Otras quejas pueden tomar más tiempo, pero la TCQ toma cada queja con seriedad. A menos de que haya decidido permanecer anónimo, la TCQ estará en contacto con usted para recopilar información adicional sobre su queja. Lo exhortamos a anotar el nombre del investigador y el número de rastreo de la queja para comunicación futura. Usted puede utilizar dicho número para dar seguimiento al estado de su queja en la página de acceso web a información sobre quejas del sitio web de la TCQ. En la mayoría de los casos, se realizará una investigación in situ para ver si se ha infligido cualquier regulación ambiental. Si la investigación descubre una infracción, la TCQ llevará a cabo las acciones apropiadas para garantizar la corrección de la infracción. Dichas acciones podrían incluir emitir una orden al infractor para corregir el problema y aplicarle una multa. Conozca el resultado de su queja. A menos de que haya decidido permanecer anónimo, la TCQ le notificará los resultados de cualquier investigación. Si tiene cualquier pregunta sobre la investigación, puede comunicarse con el investigador de la TCQ. Recuerde que puede rastrear el estado de quejas en línea en el sitio web de la TCQ. La TCQ desea mantenerse conectada con usted. Si llega a observar el problema de nuevo, llame y hágaselo saber a la TCQ, ya que la situación podría requerir más investigación. Problemas fuera de la jurisdicción de la TCQ En algunos casos, la TCQ podría no ser la agencia indicada para ayudarle. Por ejemplo, si usted observa contaminación en un pozo petrolero, usted debe llamar a la Oficina de la Comisión de Ferrocarriles de Texas de su área. Si tiene un problema con un sistema séptico, basura o vertido ilegal de basura o aceite usado, llame a las oficinas de gobierno locales o de su condado. Si tiene un problema con contaminación lumínica o acústica, llame al departamento de policía para ver si existen ordenanzas aplicables sobre ruido o luz. Si tiene una queja de contaminación del aire y vive en Dallas, El Paso, Fort Worth, Houston o bien en los condados de Harris o Galveston, Estas áreas cuentan con oficinas con la autoridad para gestionar quejas de contaminación del aire a nivel local. Para Dallas, favor de llamar al programa de control de contaminación del aire. Para El Paso, favor de llamar al programa de calidad del aire. Para Fort Worth, favor de llamar al programa del aire. Para Houston, favor de llamar a la Junta de Control y Prevención de la Contaminación. Para el condado de Harris, favor de llamar al departamento de servicios de control de contaminación. Y para el condado de Galveston, favor de llamar a servicios de contaminación del agua y del aire. Para más información, incluido el acceso a formularios para quejas, visite el sitio web de la TCQ. Estamos aquí para apoyarles. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.